Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a quedar en el hotel más lujoso de Buenos Aires, el Hotel Faena. ¿Y ustedes creerán que el topo ha pagado por esto? Están muy equivocados. No les puedo contar cómo hice, pues, rosa la legalidad. Vamos a conocer la habitación del Hotel Faena. Encima tuvieron una, queréis, tuvieron una mejor. Cualquier cosa que quieran saber, las luces y las cortinas se manejan todo con botones. Ah, bueno. No, 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 no. El estilo, mire, mire lo que es esto. Entrás y tenés, bueno, ya un placar. Cartal de talle dorados. Pejo biselado. Las patas como garras. Todo, sí, sí, es como si fuera un animal. Esto es lujo, señores. Ahora algo del frigobar. Ah, va. Dos aguitas. Como que los frigobares en ninguna parte están teniendo cosas. El sillón todo francés. Sí, sí. Las pantuflitas. Apa, me gusta. ¿Se podrán llevar? Seguramente. ¿Cómo decís? Sí, sí, sí. ¿Se puede llevar también? Pregúntale. La bata, no sé. Pantufla de talle. Pasa que quisimos poner las tarjetas, pero si nos robamos, ¿sabes? Es verdad. Miren lo que es acá. Esto es re feng shui, mirá lo que es esto. Orientada ahí. Vamos a hacer la prueba de calidad. Mirá, mirá. No, no, no. No, 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 no. Ay, no. Esto, esto. Esto es vida. Aparte, la cama está como separada, ¿no? Te sentás acá, la una. Ah, mirá. Tiene su escritorio. Está compu acá y le enchufa acá. Todos los enchufes posibles. Lo que no veo es el del USB. El piso es de madera. La verdad. No es como en otros hoteles que le ponen piso flotante acá. No, no. Y además hay olor rico, no sé a qué, pero hay muy rico olor. La silla. Veá la vista, el sillón. Muy quince. El rato. Y la vista. A ver, la vista está. La vista está. ¿Dónde da? Se ve el parque. Vemos la chimenea de Central Puerto, una de las centrales termoeléctricas del ciclo que combinó a Buenos Aires. Entra en la bolsa. El unboxing. A ver. Una máscara. Otro barro. Embolsado. Guantes. ¿Qué guantes, bolsa? ¿Qué es eso? Y un cantón en gel. Yo esperaba, tipo, no sé. Yo esperaba algo más. No, porción de fainá. Esperaba algo más delicaté. Sí, nunca me imaginé que en esa bolsa había un barbisco de guante. Esperaba, esperaba. El baño, que el baño me parece que ya viene con estas cortinas que dan ese toque de sensualidad. La besada, toda así. Tiene el pequeño detalle del jabón que tiene la de fe de faena. Tiene un antebaño para sentarse y, tipo, maquillarse acá. Y acá tiene como separado, me parece. Claro. Un lado de la ducha. Una señora ducha. Te cambia toda la energía. Y acá tiene la parte del toalé. ¿Qué? No te sé, no hay bidet. O sea, para la gente que viene a Argentina y dice, de colación francesa, ¿tiene que haber bidet? No. Y encima, mirá, al lado del inodoro un teléfono. Claro, por si te descompones. Mira, al lado de la cama está la botonera. Ah, mirá. Ah, ¿viste que dijo algo de las luces? A ver, manejar las luces. Sí, sí, sí. No, no tiene cortina, mirá. Guau. No, no. Muy, a ver. No, no, no. Manejar todo con botón. Hay mucho sol. No, el targa mucho. Pensar que estuvo cerrado un montón de tiempo. Nos decía el personal que estuvo cerrado por mucho tiempo y que vale destacar que les pagaron los sueldos todo el tiempo que estuvo cerrado, como nueve meses el año pasado con la pandemia, este año como un mes y medio. Y encima hubo ayuda al Estado Nacional y el gobierno de la ciudad. El Estado tiene que garantizar un cuarto como este acá, argentino. A ver, muchas personas van a decir, che, Topo, te hiciste careta. No. Para mí, esto es como tiene que vivir la población. Voy a ser presidente para que cada argentino tenga un cuarto como este. Lujo, señores. Lujo. Vamos a ver qué tiene la tele. El hogar es importante porque pasan muchos hoteles y las teles son como viejas. Acá tenés un coso del Hotel Faena. Que no sé. Ah, te muestra sobre el hotel. A ver, está en inglés. A ver si se puede poner en español. Ah, en inglés y español. Tipo, si viene un chino. Yo voy a traer chinos acá, así que si lo ve a alguien del Faena pongan la programación en chino. Eso no anda lo que hay. Presiona el call para ver el video. Dale con fuerza, ¿no? No. Y encima, esto, mira, el control tiene como este nylon que me imagino que debe ser por la pandemia. Pero tipo, comprales esas fundas que vienen en el tren. Tener este cuarto y el control envuelto en un pedazo. Claro, claro. Del fin, como si fuera una minarín sándwich de minareza, ¿viste? Una cosa que noto es que no hay cargadores USB. Lo cual es un tema porque si no traes la cajita, que es mi caso, no puedo cargarlos. Entonces voy a ver, por ahí poniéndolo acá atrás de la tele. Pero tenés que como que, sí, hay para cargar USB, pero tenés que como que buscar estos vericuetos. Tendría que tener una ficha USB para cargar. Le falta eso. Y que ande el YouTube en la tele. No sé por qué. Ahora vamos a llamar a recepción a ver por qué no anda YouTube. ¿Por qué no puedo ver un topo por el mundo en el Hotel Faena? Uno, dos, tres, cuatro. Esto fue una construcción hecha en 1902, que eran unos silos de una empresa de granos que se llama Bungibor, que sigue funcionando en Argentina. Y acá eran los silos precisamente porque están al lado del puerto de Buenos Aires. Y acá copiaban todos los granos y luego después los llevaban en barco, como era toda la zona de Puerto Madero. Y mantiene esta construcción de estilo inglés que ven acá tienen los ladrillos originales. Y nos contaron cuando entrábamos acá al lugar que cuando se inauguró este edificio en el 2004, te daban como souvenir, o a personas muy importantes que vienen al hotel le dan como souvenir, un pedazo de ladrillo original de la obra. El edificio estuvo a punto de demolerse en el año 98. Y después, en el 2004, Alan Faena decidió construir su tela. Alan Faena, para los que no lo conocen, es un diseñador de modas muy importante de la Argentina. E hizo una inversión de 40 millones de dólares para restaurar todo este edificio. Y lo diseñó una persona llamada Philippe Stack, que es un diseñador de interiores muy importante de Francia. Nótese acá, está un poco oscuro, ¿no? Pero son las columnas del propio silo, estos andamiajes. Son puro hierro. Esto es un local de ropa que tiene adentro. Es un local de ropa, pero mirá la ropa. ¿Usarías esa ropa? Sí, depende de la ocasión. Mirá los sombreros, tipo, el estilo este de música que se baila, swing. Los zapatos. Parece el azoreiro, el local del azoreiro. Este es el baño público, digamos, del Faena. Si ustedes vienen a tomar algo, entrarían a este lugar que da hasta pena ir al baño acá. Miren todo lo que es el espejo, el mármol, estas bachas en el centro. Igual el inodoro me parece bastante regular. Y la rejilla ahí. Y el tacho de basura también. El cesto de residuos es como muy normal. Acabo de encontrarme con topofanes en pleno hotel. ¡Qué lindo! El precio de la fama, no se puede ir tranquilo, gente. Esta es la pileta del hotel. La pileta del hotel. Claro, es el pool bar. Tenemos un trago para venir a tomar acá. Yo vine acá hace, pre-pandemia, hace dos años, y vine como, estaba por Puerto Madero y me metí a tomar algo acá y estaba lleno de gente. Pero no nos podíamos meter a la pileta, por no ser huéspedes. Me muero eso, el trono de la reina ahí. La corona de... De rey o de reina. ¿Reina o rey? No, reina. El rey tiene como las puntas. Vamos a cumplir la misión más dura que es meterse a la pileta helada. Helada, eh. Helada. Helada. Acabo de salir de la pileta que está helada, helada, de verdad. Y Carla... Sí, sí, sí. Y Carla se anima. No te animás. Te vas a ir. Si la foto en la corona tiene que estar. No, no, no. Tanto como vos. Finalmente, Carla se animó a meterse a la pileta. Y acá estábamos secándonos en el poco sol que queda. Y la buena atención del lugar que nos vinieron a traer. Sí, sí, sí. Las mantitas. Las mantitas para taparnos y no pasar frío. Nos ofrecieron. Es como una especie de hotel. Sí, sí. Hotel boutique. Hotel boutique. Sí, sí. Nos te traen las mantitas. Te mima. Buenos días. Acabo de despertar en esta cama que creo que es la más cómoda en la que he dormido en mi vida. Y un dato curioso que me dijeron acá en el hotel es que las camas precisamente están orientadas así, en diagonal, para que estén exactamente mirando hacia la salida del sol. Que sale por acá. Así que despertás con el amanecer. Igualmente la cortina cubre todo. Te entra aquí sin cachito de luz, pero lo justo y necesario para poder seguir durmiendo. Y lo bueno es que no había un problema con YouTube, sino que el problema lo tenía yo. Pero bueno, finalmente lo pudimos encontrar y acá estamos viendo claramente un topo por el mundo. Estamos yendo a tomar el desayuno y acá atrás, en el pasillo, en la segunda ala, por así decirlo, están las residencias Fain. O sea, gente que vive acá, 88 unidades. Y en esa parte de las residencias, no sé en qué piso, vive, en realidad vivía, porque ahora no está acá en Argentina, el propio Alan Fain, el dueño de este hotel. Él tiene su casa acá, está armada. Lo está viviendo en estos momentos, pero su hogar, su residencia es en su propio hotel. En este piano acá, anoche, tocó el mismísimo Charlie García, Sino One. Vamos a desayunar en el mercado, que es como el restaurante principal del Faena. Y noten los platitos que tiene, los platitos de porcelana, es muy onda abuela. Es como venir a desayunar a la casa de tu abuela, es un recuerdo de la infancia. Es hermoso, es hermoso. Tiene que venir mi madre acá, se muere en este hotel que le encanta. Entonces, estás detallecido. Vamos a ver qué trae el desayuno. Incluido, obviamente, con la habitación. Y miren todos los detalles, ¿no? El alcohol en gel, faena. Todo tiene faena. Es como, no puede no estar la F o el faena en ningún lado. Hasta el azúcar se llama faena. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Es ultra completo el desayuno. Casi como, si dijéramos, un almuerzo, un brunch, café con leche, jugo de naranja, frutas. Frutas varias. Tostadas. Mantalenas con dulce de leche. Media luna. Yogur vegano con gran olla. Tenemos acá los huevos revueltos. Bien, estilo estadounidense, podríamos decir. Vamos a probar la media luna, que es como la prueba de calidad. Es una explosión de sabor en tu boca. Venga a desayunar el faena y lo vas a encontrar. Creo que las mejores medialunas de todo Buenos Aires. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Y es así que también concluirá esta visita por el Hotel Faena. Y vamos a seguir recorriendo hoteles careta siempre y cuando nos permitan los topotips hacerlo. Algo muy importante, síganme en Instagram. Que tengo pocos seguidores en Instagram, poco en relación al canal. Síganme en el canal, suscríbanse, manito arriba, comentario y todas esas cosas. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!